La foto de la ficha policíaca del expresidente Donald Trump, ¿la viste chino? ¿Viste? No puede ser, no puede ser que me metieron a mi Donald Trump. Le dicen, por favor, pose para la foto regularmente, poses así. ¿Y Donald Trump cómo lo hizo? Ah, caray. Con una cara así. Ahora, una foto que se volvió famosa y que él convirtió en camisetas, vasos, tazas y muñecos. Obviamente, miren, ahí está la foto. El magnate usó a favor esta imagen. Se la observa con el seño fruncido. ¿Cómo le dijiste? ¿Qué es? ¿De pugiditos? Pugiditos. ¿No? Como cuando andas estreñido después de comerte 15 tumbas. Así. Te toma la foto de la policía de Georgia. Una mirada desafiante, una mirada estreñida, una mirada con problemas estomacales en la cárcel del estado de Georgia tras ser fichado por un proceso de extorsión y conspiración para echar abajo las elecciones y por el cual fue liberado bajo fianza. 200 mil dólares, papá. ¿Ahorita cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el dólar? 16, 16, ¿no? ¿Puedo pagar? 300, 3 millones 800, 3 millones 800. La tanda que le llegó ayer a Cris, ahí está. Toma. Esto pasó el jueves pasado. Bueno, la fotografía hoy es viral, es un símbolo de la campaña hacia las elecciones presidenciales del 2024. Ahora, yo propongo. Propongo a mis amigos vendedores ambulantes. Propongo a mis amigos vendedores ambulantes de comida, de sándwiches, de gorditas, de playera, que de lápiz, que de la taza, que del tapete, que de la cobija, que de lo que sea. Amigos ambulantes, pónganse las pilas, Chino, ponte las pilas. Industria china, a la industria china, incluido tú también, Chino, a la industria china que quiere ideas. Si Trump hace tazas, playeras y más productos y gorras con la foto que le tomaron Georgia, ¿qué esperamos para sacar nuestra línea de papel de baño? Ahí está, señor. Ahí está, mira, nada más. Imagínate, vas al baño y ya para sacar la utilidad a la foto de Donald Trump. Ahora, ¿qué otro producto? Ahí la tiene, mire, que su perrito, que su gatito tiene parásitos. ¡Órale! Desparasitante para mascotas. Mira nada más la cara del gatito. ¿Donald Trump? Sí, Donald Trump, gatito. Que se le tapó el baño. Que invitó, que invitó a Rivas al baño de la casa que está tapado. ¿Qué hacemos? Ahí está, la bomba Trump. No hay materia en el baño que se le resista, Christian. Ahí está el asunto.